Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 5 Táctica, continuando la historia de los ladrones fantasma y vamos a tener una conversación pendiente aquí, a lo largo de los aliados, examinando los nuevos atuendos que han disfrazado para ir a la habitación de las cámaras y desactivarlas, así enfrentarse a Yoshiki Muy bien, tenemos los disfraces, ahora descansemos un poco antes de comenzar la operación Oye, esta cartería es alucinante, la ciudad de afuera parece sacada del antiguo Japón, pero aquí dentro es todo moderno Hasta ahí tele, gracias a esta modernidad podemos albergar café, burra por el leblanc Ostras, al principio te asustaste de lo lindo, pero ahora eres una persona totalmente distinta Nosotros aceptáis lo que cosas que se nos vienen, a mí no me queda otra que endurecerme Así lo entiendo, primero eres el novio y ahora eres un criminal en busca y captura Quiero decir, yo también he sido una fugitiva, pero es obvio que no buscaba con el mismo alguien con que a ti Esto no es ninguna broma, porque siempre me pasa todo a mí Pero si eres un criminal en busca y captura, eso quiere decir que has convencido de un crimen a creadísimo, ¿no? ¿Te viene algo en la mente, tu cielo? Yo Creo que es bastante evidente que no me acuerdo de nada Es nada más irracional que ser perseguido por un crimen Infundado Aquí Joker lo sabe, estoy de acuerdo Es verdad, el año pasado la policía os buscaba Nos metimos en un buen lío, había incluso una recompensa por nosotros Vaya, ¿quiere eso decir que si entregamos a Toshiro nos dará una buena suma de dinero? Espera, ¿estás pensando en venderme? Qué mal, aunque no creo que te dieran mucho por mí Deberías tener más confianza en ti mismo, ¿sabes? ¿Qué aturas en a Toshiro? ¿Qué crees que harían con él? No tenemos ni idea de que puede creer en este tal Toshiki Pero si nos basamos en las costumbres del Japón antiguo Lo encerrarán y justificarán Lo sentarán sobre pinchos Lo atarán en posiciones incómodas Y mil torturas más Cuando confiesen o decapitarán si tiene suerte Aunque es probable que lo hacen a un poste de frente a la prisión No sé qué quiere decir con todo eso Pero no sé nada bien Bueno, para eso estamos aquí Para evitar que eso pase Así que estén tranquilos Vale, Toshiro ¿Dónde ha ido? No digas mi nombre alto Hay cámaras en todas partes Vaya, ahora sí que se ha entrado en pánico Hasta se ha puesto el pañuelo Eso que estaba en contra del principio Y que se toman la molestia de escogerlo para mí No podía rechazar un gesto tan amable Os lo ruego No ver, ladrón del fantasma Soy inocente Tenéis que protegerme ¿No decía que se había endurecido? En fin, nuestro siguiente paso será infiltrarnos en la base enemiga Una vez comience la operación No habrá forma de saber cuándo volvemos Tenedme en cuenta para prepararnos Y si luego hacemos una misión y volvemos Como antes No sé por qué están todo el rato Vamos a la habitación de este penal Lo de las personas Eso sí Por lo menos las misiones me salen personas Y no las he fusionado Y como solo podemos hacer dos Porque si no la venza, le peta la máquina O serán personas Por resultado Nivel 31 tenemos Congelación No, no Todo lo que usé Una persona que tenemos En de esto No la voy a usar ¿Ves? Este Es que congelación 27 Congelación 31 Es que va a ser difícil Este me va bien Aumenta el daño explícito Cuando hay una lieta En la casilla de diferente Y este todo el rato lo mismo ¿No? Sí Me sale mejor Este Este, ¿ves? Usa el 927 Y este usa el 922 Vale Vórtice Pero no tengo ningún ataque De vórtice Tío Pabufo ¿Y? Ese se va a hacer Por luego Vale Y el otro Dos congelaciones Ploto Este Y el otro 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 Magaru Y Aumenta el ataque Dirigido a los dos enemigos A la vez Aumenta el daño explícito A los objetivos Los derribados Vale Morgana A Morgana No le vamos a cambiar Las personas Vamos a dejarla así Tal cual Fue fusionada Pero no vamos a mezclar Las personas De momento Y vamos a la visión principal ¿Vale? Fue Te ¿Vale? No, 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 no. Ah, hello. Hello. Ah, hello. No, 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 no. ¡Eso es un malo! Gracias. Me he ayudado. No, no, no. No, no, no. No, no. We'll be quiet. Oh, no. banquetes. Vamos a dividirnos. El juego es muy difícil. Entonces, vamos a ver que los personajes se nos hagan. ¿Joker? ¿Con qué equipo debería ir? Voy a ir con Yosuke y Ryuji, Yang o Makoto, Haru y Irina. Bueno, si se decidirá, vamos a hacer una actitud. Ah, está más preparada el de Yushuke, ¿eh? Pega el de Makoto. Si no exista. Viva. ¡Oh, Ikesha! ¡¡¡¡¡¡¡Sakegui!! ¡¡¡¡Sakegui!! 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 El de Oste fue ahora, pero... Quieres hacerlo. No lo hemos hecho, ¿no? Como sea, como me pegué. Me puso que me escoge en el momento. Parece que es horrible. ¡¡¡¡Sakegui!! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sos de que no estás perdido! ¡Que...queen-san! ¡Susmime! ¡Susanchez! ¡Susdó Bios! ¡Caká! ¡C Sentara! ¿Esto pasa? ¡Susdó Bios que estaba pasando! Tengo que pensar en otra forma, es sacar el iPhone que necesitamos, igual el sake Vamos en un curso a leer más A ver... ¿Qué es lo que se pasa? ¿está bien? ¿está bien? ¡Ah! Entonces, de pronto. ¡Ah! Entendido. Entonces, ¿quién te va a puntar a jugar con tus amigos? ¡Gracias! ¡Ah! ¡No me agaran! ¡No me agaran! No me agaran. ¡No me agaran! ¡No me agaran mucho! sí i lo tenemos m ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? No hay que esperar. No hay tiempo. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oye, ¿qué haces? ¡No! ¡No hay nada! 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 bets, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No esos looking atatos y cerdo! ¿No υces? ...それ es fuerte Kennedy! ¡A súper fú verdaderos, ¿eh? ¡You, ¡Ahén! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más, ¿eh? Queda este solo. Pues quedan... ¿La pared? Esperamos. Esperamos. Pues hay más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡Risas! ¡P giờ, Pansar! Ya está, los de turnos nos daban para esto, y sigue avanzando, vale, vale, vale. No sé si era lo que me dijo Haru, que no me pusiera en medio. Hostia, era genial esto. Quiero los PE, porque me llega hasta ahora. Yo me lo cargaría, no sé porque aquí no puedo, no tengo ángulo o qué, no me deja. Ojo. ¿Pero ahora qué? Quiero que no me llega, tío. Hostia, me lo cargando. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me digas! ¡Eh! ¡No me digas aquí, tío! ¡Gachida, Kahn! ¡Odore, Karril! ¡Suscríbete! ¡Gachida, Kahn! ¡Ike, a Uyghub Kuhui! ¡A例えば Gachida, Kahn! ¡Descubrete! ¡N interesante y librarians! ¡Y Stars! ¡No me dec ¡Cuidado nuestro canal! ¡A Buzz~! ¡Se absorbe S.T.O.O.O! ¡Adete! Aparela. Así... Wow. Venga cuando vuelvo a perder de acuerdo. Este problema... ¿Listos mejor de funcionar? y me hacen dividirme una por cada puerta porque no sé cuándo se va a abrir hostia, son shinobis estos, son tres uff, esto van a costar esto van a costar dos no sé, no sé qué puerta se va a abrir y hay uno ¡Persona! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Persona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ha ido? ¡Después de Spago! ¡Bien! ¡Bien! Sorteña ¡Habé! ¡ томa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nueve! y nos estático y 2 2 e y e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 El padre. 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 El padre.